Os traigo el mazo, el equipo, el deck más roto que he jugado desde que estoy en Clash Mini. ¿Habéis visto que han nerfeado la Condesa? Da igual, chicos. Fijaros para que veáis, y ayer apenas pude jugar, estamos en 488 del mundo. Mira, ahí está el buen Andy y el buen Red Thong. Niños, chicos, amigos, este equipo creo que lleva una racha de 12 o 13. Es impresionante lo que estáis viendo aquí. Aquí, Condesa, llevamos a la nueva Mini Destructora de Mundos, Señor Tiburón, Sharky para los amigos. Y al que nos salió ayer, o antes de ayer, ayer, ¿no? Aquí tenemos, maldita sea el señuelo, tío, es una locura lo bien que funciona. Dicho esto, vamos a jugar. Bueno, y empezamos contra una Condesita, bastante bien, bastante fresh. Nuestro objetivo es sacar justamente esto, esto por aquí, un apaciguador. Y si nos sale otro, uuuh, no vamos a gastar el elixir. El apaciguador es una cosa bastante loca. Samuel, ¿por qué llevas esto, tío? Estamos, hoy es un día bastante especial. Vale, él nos va a ganar por el hecho de que ya ha metido la mejora, y eso a mí me duele. Me duele un poco, no te voy a engañar, me duele un poquito. Y tiene la mejora de la cura, así que nada, rondita para él. A no ser que ocurra un milagro, que no lo va a ocurrir. ¿Qué ahora vamos a hacer? Sería increíble que después de 13 partidas seguidas ganando, esta Condesa me ganara. Yo me echaría a llorar bastante fuerte, no te voy a engañar. Pero empieza, empieza lo chachito. Lo primero, esto, fijaros. Ahora lo voy a hacer así, me lo voy a traer por aquí. La mejora que le hemos puesto va a aturdir al rip. Madre mía, qué fresco. Acaba de entrar esto que acabamos de ver. Vale, apaciguador casi al máximo. Ahora veréis por qué. Y le hemos metido a la mejora a la Condesa. Él que ha metido un duendecillo bastante travieso ahí. No te voy a engañar. Fijaros, ahora el Dumi va a estunear. Ha estuneado ahí. Y ahora nosotros le metemos el apaciguador que está bloqueando los ataques. Ahí un poquito de nuestro amiguito. Y esto, en teoría, debería ser ya rondita nuestra. A no ser que él se ponga muy travieso. Lo está intentando, lo está intentando. Pero no va a ser la rondita. Chicos, no sabéis lo que me está apretando el gorro en la cabeza. Se me está yendo, se me está yendo. Bien, vamos a buscar el apaciguador number two o number three para los amig... No digo nada, lo digo todo. Lo digo increíble, lo digo fabuloso. El minerito lo voy a meter por aquí. Me parece aquí. Y ahora me viene muy bien esto. Lo vamos a poner también ahí. Y vamos a esperar otra rondita más, yo creo. Porque no tenemos elixir. Ya tenemos cuatro pícaros. Vamos a dejar el Sarki en la estacada. Él está jugando la versión de duendes con bandida. Que se acepta, se permite. Y ahora, pum, 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 pum. Nos deshacemos. Ay, la condesa que se había quedado a un pelito de vida. Y he dicho, vamos a quedarnos relajaditos. Nada. Bandidita afuera y eso que todavía el rival no se espera lo que le viene, tío. No se espera lo que le viene y eso me pone muy contento. Atención, chavales. Se viene. Se viene. Vendemos el apaciguador. Ahora miramos. Bueno, el apaciguador aquí también me pone muy contento. Dame a un Sarki por aquí. Necesito otro Sarki mejorado. Vamos a meter el desarmada aquí. Y otro Sarki. Otro Sarki para infligir más daño. Y esto, esto va a ser una locura. Esto, vale, ha cambiado al lanzapiedras. Y ahora mira, mira, mira. Mira al Sarki que dice. Venirse aquí. ¡Pum! Y borra de letea. Madre mía, el Sarki. Y encima tiene vidita. Está diciendo. A ver, que me cuesta a mí un poquito. Ahora, en cuanto el Sarki, le pego un gol. Ahí está. Bro. ¡Pum! Y ya estaría ya. Rondita para nosotros. Y nos llevamos la partida número uno. Muy fresa. A ver, ¿cuánto llevamos de racha? 12 de racha ya. 12. Bueno, segunda ronda. Segunda partida contra un maguito. Que me parece maravilloso. A ver si me sale el apaciguador. Perfecto. Me ha salido uno. Y pasamos. ¿Por qué empiezo así? Bien. De esta forma tenemos dos pícaros. Tenemos dos picaritos. Además, vamos a poder cambiar después al Dumi. Para que deje ahí su figura. Y el apaciguador lo queremos para empezar a acumular el Ixir. Para sorprender al rival con el Sarki. Porque es una mini que, aunque acaba de salir, la gente no se espera. Y entra fresca como el atún. De verdad, os lo digo. Vale. Primera rondita que nos llevamos. Era de suponer. El rival ha empezado con Esqueleto Gigante. Entiendo y interpreto que le va a meter la mejora de que cuando se rompan los escudos haga daño a los rivales. Cosa que está totalmente aceptable. No quiero meter todavía nada, aunque me llama esto de aquí. Lo voy a colocar mientras. A ver si... Oh my god. Yo vendo esto. Compramos el primero. Y compramos el segundo. Y listo. Podría haberle metido la mejora de la velocidad. Que tampoco está mal. Pero es que me gusta mucho el 100% de robo de vida. Y el apaciguador, lo de siempre. Lo mejoramos al máximo. Lo dejamos ahí esperando. Ahí acabo de meter al maguito de fuego y a la brujita. Y me viene con clan no muertos y divinos. Divinos de la... Ah, no, magia. Que siempre me confundo. Esta ronda creo que es imposible que nos la llevemos. Si nos la llevamos... Voy a chillar. Que mojara la ha metido la de hacer daño. Correcto. Cuando pierden el escudo. Creo que necesito más... A ver. A ver. Hace bastante dañito lo de 10 puntos de daño. Así que... Necesitamos ir pensando en el Sharki. Necesitamos ir pensando en cositas. Así que primeramente vamos a meter esto aquí. A ver si nos viniera el apaciguador que falta. Esto por aquí. Para tener ya mismo los 4. El apaciguador es esto. Que está muy bien. Y vamos a ver si puedo meterle el minerito por aquí. Más bien. Y ya tenemos 4. Creo que nos podemos permitir una ronda de... De... Madre. Le mete más daño. Aquí ha metido 4 esqueletitos. 4 esqueletitos. Vale. Me parece correcto. Al minero le tenemos que meter el drenaje. Que está muy bien. Y aquí ya empiezan los problemas. Tenemos que deshacernos del señor escudos. Porque si no es un problema. A ver. A ver. A ver. ¿Esta ronda puede ser? Madre mía. Que golpe más fresco le ha metido. De verdad. Míralo. Mira el Dumi. Mira el Dumi. No hemos metido al Sharki todavía. No lo hemos metido. Lo que es la clave de decir. Surprise. El punto cual es. No ha cambiado a las minis todavía. Y eso. Me preocupa un poquito. Vamos a meterle drenaje. Creo que meter al Sharki todavía puede ser una troleadita. Troleadita. Creo. Entonces. Esperamos a ver que hace el rival. Que tiene 11 de elixir. Y le entramos sorprendiendo. O vamos directamente con el Sharki. Vamos a esperar. Puede que no haya sido buena jugada para asegurar. Pero. Digo. Vamos a. Vale. Lo acaba de cambiar. Perfecto. Me parece. Chachi pistachi. Lemon squachi. Ahora sabemos lo que va a hacer. Y vamos a meter al Sharki en el lado derecho. ¿Por qué? Porque el Sharki va a coger lo del lado más lejos. Lo del lado contrario. Vale. Ok. 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 Me parece fabuloso. Maravilloso. Increíble. 30 de escudos. Mamma mía. Puede ser una ronda difícil la que se viene. Puede ser una ronda difícil. Vamos allá. Vendemos esto. Cogemos Sharki. Eso me parece increíble. Vamos a seguir buscando. Sharki 1. Sharki 2. El minero que necesito que meta hendidura. El apaciguador que está muy bien por aquí. Esto creo que de momento el Sharki aturdiendo lo queremos. Creo que sí. Y otro apaciguador. Otro apaciguador. Yo creo que sí. Desarmando. Y aquí vamos con todo, chavales. Aquí vamos. Oh my god. Eso no me lo he visto venir. Eso me ha dolido un poquito. A ver si lo hace. Perfecto. Vale. Está muy bien. Está muy bien. Los ha aturdido. Me parece increíble. Esto va a ser una ronda bastante empatadita. Tenemos. Eso es. El Sharki. El Sharki es god. Y lo sabéis todos, tío. El Sharki lo que acaba de meterle, tío. Sharki es nuestro padre. Última rondita contra otra condesa. Una condesa bien fresh. Ya sabéis cómo vamos a empezar. Esto por aquí. Dame apaciguador. Apaciguador por acá. No voy a hacer nada más. No voy a hacer nada más para ver qué hace el rival. Con qué empieza. Dos picaritos. Es decir, salimos con un poquito más de daño. Y él sale con minero y la mejora. Vale. Esta se la lleva él. Ha dicho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Samuel? Que quieres una paliza. Yo te la pego. Pum, pum, pum. Vale, vale. De su parte. Muy bien jugado. Mejora de pícaro más su mejora. Nos ha curtido el lomo. Bien curtido. Como tiene que ser. Entonces, vamos a tener cuidadito. Mejora de Dumi. Para que la condesa haga pum. Y se quede estuneadita. Lo mejor sería que nos saliera la mejora de la condesa. Nosotros también. Vamos a meter esto aquí. Para que se vaya después a por él. Esto está mejor que mejor. El Sarki todavía no. Otra mejora que está muy bien. Creo que no. O sí. ¿Jugamos? Vale. Voy a meter el minero. Para que venga aquí. Fíjate lo que te digo. Para que cuando se vaya allí. Allí a lo lejos. La condesa suya. ¡Oh! Que ha sido un predict sin querer. Os lo prometo que ha sido un predict sin querer. Porque ahora hago así. ¡Pum! Y ahora se enfrentan entre. Bueno, la condesa ha hecho lo que más menos me esperaba. Eh, vale. Madre mía. De verdad. El apaciguador está. ¡Oh! Que se va a quedar. Estuneadita. Me gana por la ulti. Porque tiene la mejora. Vale. Necesitamos la mejorita. Y parece que vamos a tener que jugar un poquito más agresivos. Porque se está complicando el tema. Y no quisiera perder por la mejora de la maldita condesa. Entonces. Apaciguador. Te voy a coger. Y te voy a vender. Ya. Así te lo digo. Y así te lo vendo. El Sharki. Se va a venir aquí. Vamos a meter un señor aquí. Ya te lo digo. Esto es indispensable. Esto de momento. Porque no puedo meter al Sharki. Esto me duele. Esto me duele bastante. Vamos a meter esto aquí. Yo creo. Para que el arquero mágico vaya directamente contra ellos. Salimos con un pícaro más. Vale. Él ya ha jugado a todos los pícaros. Ha hecho una jugada parecida. Hay que admitirlo. Pero nosotros salimos con un pelincito de ventaja. Con un pelincito. Nada más. A ver el Sharki. A ver el Sharki que puede hacer. Sin las mejoras. Es. Ay. Que no se ha stuneado. Pero bueno. Y esa. Y esa travesura de su parte. A ver si se stunea ahora. No se stunea. Y nos llevamos la primera rondita que nos teníamos que llevar. Que me estaba preocupando. Quizás solo un poco mucho. Hmm. A ver. No creo que tenga. Eh. Un lanzapiedras. Me quedaría. Me quedaría bastante dilatado. Hostia. Bueno. Si me das esto. La verdad que ni me lo voy a pensar. Sharki. Sharki con las mejoras que necesito. Y aquí. Vamos a hacer que los ataques ganen un poquito más. No tenemos al apaciguador. Pero yo creo que is worth. Como se suele decir. Vale. Uf. Estoy nerviosete. Puede ser. Me gustaría terminar con un 3 de 3. Me gustaría terminar con un 3 de 3. Sharki que mete. Vale. Ven aquí con las mejoras. Pum. El primero que entra. Vale. Eh. Estoy. Estoy. Estoy un poquito inquieto. Vale. Vale. Estunea. Estunea. Pum. Perfectísimo. Perfectísimo. El Sharki. Como nos está dando amor. Como nos está dando amor. Va. 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 Esa es la que me gusta. Si me gusta. Bien. Vamos a ver que podemos meter. Uf. El Sharki otra vez. Eso me da. Me da placer visual. Vamos a poner que impacte un poquito más. Metemos al Sharki. Y esto está increíble. Pero lo digo de verdad. Para que vaya. Para allá. Dicho esto. Vemos la última de las últimas rondas. Uh. Mejora su arquero mágico al máximo. Lo que no sabe es que nuestro Sharki va a decir. It's the final. Pum. Le mete a los tres. Le mete a los tres. Esto está siendo. No estoy seguro de quién gana esto. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Madre mía. Madre mía. El Sharki. El Sharki. A ver. Me le mete. Le stunea. Y nos llevamos la última ronda. Madre mía. Esto está roto. Esta baraja está rota. De verdad. 14 de victoria. 14. Y encima. Y encima. Vamos a ver. Estamos. En el 326 del mundo. Como no dejes tu like. Con este pedazo de equipo. Yo. No sé qué más decirte. No sé qué más decirte. 10 de 10 a esta baraja. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Bye bye.